Y estos si son corridos pariente Misa de cuerpo presente Están rezando en la iglesia Alguien murió por la espalda Que siempre mató en defensa No quiso ir a su madre Cuando le dijo no vayas Te ha respetado la frente Pero te busca en la espalda Ya estaba el cuadro tendido En el camino a aquel baile Cayó en la peor emboscada Como le dijo su madre Cuando llevaron al cuerpo Su madre dijo al momento Deje el mes sola conmigo Y luego cerró por dentro Dicen los que se asomaron Que su madre muy valiente Le dio de azotes al cuerpo Dice que por desobediente También dicen También dicen que los ojos De aquel cuerpo sin sentido Lloraban lágrimas gruesas Como si estuviera vivo Dicen que los ojos Dicen que con su pistola Los antiguos muchas veces Luego la llenó de sangre Y juró Venga su muerte Con razón Con razón de la valiente En eso heredó a su madre Ella no derramó llanto Solo se puso a rezarle En eso heredó a su madre En eso heredó a su madre En eso heredó a su madre